...presidenta de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Señor Presidente, vayan mis primeras palabras de agradecimiento al pueblo cubano, a su gobierno, con una larga tradición cultural de hospitalidad. Vayan mis saludos a los señores presidentes, cancilleres, funcionarios, vicepresidentes, que han engalanado este evento y permítanme volcar algunas reflexiones. Yo sé que hay un sentimiento histórico, yo sé que existe una tradición cultural, yo sé que existen hondas raíces que vienen desde el tiempo de los libertadores. Sé que hay un silencio histórico en los pueblos aborígenes. Sé todos esos desafíos. Pero la historia es una mochila. La historia es la única cosa real que podemos entrever. El futuro es siempre incertidumbre, pero es nuestro anhelo, nuestra preocupación, nuestra preocupación, nuestro desafío. Integrarnos. La lucha por integrarnos es la lucha para ser. Para ser alguien en este mundo y serlo en el marco de nuestra época, nuestra época donde el planeta se achica, donde cunde una civilización que ha traído los dones de la masificación del conocimiento, de las formas de vida, que ha estirado en no menos de 40 años el promedio de la vida humana, que ha levantado una gigantesca vidriera con ilusión de felicidad para que las masas del mundo la contemplen, que nos ha dado herramientas científicas sin parangón. pero así como los agricultores que fertilizan saben que no sólo fertilizan el cultivo, además fertilizan las malezas y se tienen que ocupar de las malezas. Lo bueno viene con lo malo de la mano. no hay el mundo perfecto de anodino. Hay un sumo y resta. Tenemos que integrarnos por nuestro propio desarrollo, pero el desarrollo no es sólo sumar riqueza, aumentar consumo. es la lucha por la felicidad humana, la única cosa trascendente que para cada uno de los seres humanos es la vida, la vida real y concreta y esta no se puede esclavizar y esta no se debe perder y esta es la meta de cada ser y no puede intentarse el desarrollo contra la felicidad humana. Eso no sería desarrollo. Entonces, pero me tengo que detener en problemas de nuestra época. Claro que hay una agenda en cada país, claro que hay una agenda en el continente, lo han señalado, pero hay una agenda del mundo que ningún país puede revertir. ¿Quién va a limpiar los océanos de los continentes de nylon que ha creado nuestra civilización? ¿Quién puede enfrentar la desecación de la meseta del Tibet donde nacen los cuatro ríos más fundamentales para la vida de Asia? ¿Qué país tiene que